Música 77 familias de Colchagua cumplieron el sueño de ser propietarios de sus terrenos, gracias a la entrega de títulos de dominio. La actividad encabezada por el subsecretario de Bienes Nacionales, Jorge Maldonado, y la intendenta Morín Contreras, se realizó en las comunas de Placilla y Palmiña. Muchos de los beneficiarios llevaban años, incluso toda su vida, esperando conseguir esta documentación. Por lo que agradecieron ser finalmente dueños de un pedacito de Chile, como lo calificaron las autoridades. Los coloca y los nivela a un punto de ser propietarios, de tener certeza jurídica respecto de su propiedad, de ser dueños de un pedacito de Chile. Y eso es importante, fundamentalmente porque la multiplicidad de beneficios que entrega el Estado o el Gobierno, en algunos casos requiere el título de dominio. Para, ya sea INDAP, vivienda, en fin, un sinnúmero de beneficios que se requiere, ¿cierto? Esta certeza jurídica es el título de dominio y que, en definitiva, al otorgarles, a regularizarles esta situación, este inconveniente, ¿cierto?, pueden optar a estos nuevos beneficios. En la mañana veíamos como una señora muy emocionada con el título que recibía, era porque su historia de vida es que en el terreno en el cual le estaban entregando su propiedad, ella había nacido y ya tenía 80 años. Por lo tanto, esas historias son las que, desde el Gobierno, nosotros hemos ido acogiendo con dificultades y la política pública, en este caso de bienes nacionales, lo que hace es atender esas necesidades y a llegar hacia las personas el Gobierno. Es un paso gigante que también está enmarcado en el programa de Gobierno de nuestra Presidenta Michelle Bachelet, y el cual nosotros seguiremos trabajando y seguiremos impulsando porque aún quedan más propiedades y más personas que están esperando por sus títulos de dominio, así que seguiremos trabajando e impulsando esta iniciativa que es tan importante para no solamente los vecinos de la comuna de Plasilla, sino que para todos los habitantes de nuestro país. Es un verdadero acto de justicia con quienes han vivido en esta tierra por tanto tiempo y que no han podido contar con este título de propiedad que dice, sí, esto es de ustedes. Así que yo quiero destacar el esfuerzo del Ministerio de Bienes Nacionales, el esfuerzo del Gobierno Regional a través de su seremia de bienes nacionales, el esfuerzo de todos quienes han participado y decir, por Dios que había gente contenta hoy día, ojalá que podamos multiplicar esto en cada lugar de la región de O'Higgins y en Chile. Pero no solo las personas fueron beneficiadas, ya que agrupaciones sociales también consiguieron certificados de título de dominio, como el Club Deportivo Libertad de Santa Cruz. Por su parte, la Asociación de Artesanos Huicanos de Palmilla y la Junta de Vecinos Cañones de El Huique recibieron concesiones de uso gratuito. En total, 45 mujeres y 31 hombres consiguieron este documento, que les permitirá postular a diversas iniciativas y beneficios de gobierno, además de concretar proyectos que ayudarán a mejorar su calidad de vida. Llevábamos dos años y algo esperando esto. Gracias a mi mamá, porque ella falleció y ella luchó mucho por obtener este terreno. Así que gracias a ella estamos acá. Sí, feliz. ¿Por qué? Porque yo fui nacida y se imagina, ahora recién tengo el título. Feliz. Esperé dos años para poder tener esto y lo conseguimos. Con esta entrega se cumplió el anhelo de muchas familias, concretando además el mandato de la presidenta Michelle Bachelet de descentralizar las políticas públicas con un sello cercano e inclusivo.